En la cancha que está ubicada en el barrio La Libertad de la calle 71A, el equipo Underground de la disciplina de voleibol entrena los lunes, miércoles y viernes. Más de 25 jóvenes se reúnen en este espacio para prepararse para las grandes ligas. Así lo dio a conocer su representante, Janey Patiño. El equipo se conforma a más o menos de 25 personas desde los 12 años en adelante. Entrenamos los días lunes, miércoles y viernes desde las 7 y media de la noche hasta las 9 y media de la noche. Actualmente no tienen recursos suficientes para comprar implementos deportivos que permitan desarrollar sus técnicas y actividades físicas dentro de la cancha. El equipo requiere de indumentaria, tales como balones, tenemos la malla ya deteriorada, conos, bandas, también de pronto una ayuda económica o patrocinios para los uniformes. Carlos Daniel Lombana Alvarado actualmente es el levantador del equipo y asegura que ha permanecido por más de un año en este equipo de voleibol. Carlos invita a toda la comunidad a que pueda participar y unirse al club. Yo llevo más o menos un año y medio acá en Underground con el que he adquirido experiencia, hemos estado aprendiendo cosas nuevas y socializando con amigos en el que hemos ido creciendo mutuamente. Quedan invitados a Underground los lunes, miércoles y viernes de 7 a 9, de 7 y media a 9 y media. Acá lo esperamos con todo el gusto. Las personas que estén interesadas pueden acercarse hasta las instalaciones donde se encuentra este escenario deportivo en sus días de entrenamiento o comunicarse a los números 318-455-7253.